¿Por qué hacemos una revista? Con lo cual, los primeros seis números de Alfonso Blanco, que es el primer invierno, es un invierno, son unos números llamados, eran manifiestos, ¿quieres hacer cine? Apúntate al colectivo, no, apúntate al grupo. Entonces aparecía no sé cuánta gente que quería hacer cine, entonces montamos las hermanas del Super 8, que es donde vino la primera vez a Almodóvar, con otros que le pagamos nosotros el billete. Porque nos daba igual a quién pagaba, o sea, nosotros lo que queríamos era gente, o sea, crear una nueva comunidad, porque no nos sentíamos identificados con nadie. Éramos libertarios, pero tampoco lo sabíamos, no sabíamos nada, solo sabíamos que teníamos inquietudes, y que las inquietudes eran cada vez más acratas. Entonces, los catalanistas que estuvieron el primer invierno se fueron porque no aceptaban la cosa acratada, el quimón sola, el abril, el perigón, etc. Entonces, el segundo invierno, fue el invierno de Fernando, que hizo la cloaca, que luego el astrano escogió, pero la cloaca tenía 12 páginas de esto, de las acciones, de los anuncios, etc. Y salía todo, pero no de Baza, sino de toda España. Entonces conectamos con los primeros de Madrid de los rastros, y entonces montamos la distribución paralela, que llegamos a vender 40.000 ejemplares cada mes. ¿Cuál fue el número que más vendisteis? El número que más vendimos fue el de después de las zonas libertarias, que vendimos 107.000. Y además han encontrado los datos, porque me han dicho que no era verdad. Bueno, pues sí, de la misma forma que el primer marihuana de la segunda época, hemos vendido 185.000, que es lo máximo. Entonces, nosotros vendimos... ¿En la segunda época vendisteis más que en la primera? No, en la primera vendimos de una forma desaforada. ¿Por qué? Porque toda la gente de institutos se pasó de las juventudes comunistas a las juventudes libertarias. Y esto es la clave. Esto es la clave de todo. Que hubo un trasplante de todo lo comunista a lo libertario. Y toda la gente que estaba esperando una unión de lo libertario en las zonas libertarias, la gente que estaba controlando el sindicato, no supo estar a la altura de lo que estaba pasando en la base. Ahora, en la universidad no entramos nunca. ¿Por qué? Porque las universidades eran centros... Ya había la basificación, empezaba. Había el desclasamiento. Ya en mi curso, fue el primer curso desclasado. O sea, quiere decir que yo me desclaso. Pero me desclaso de otra manera, con mi opción sexual, afortunadamente. Pero, te quiero decir, todos buscábamos cómo enriquecer nuestras cabezas. Y todo era tocar, todo era leer, todo era compartir, todo era juntar. Y nos juntamos y creamos, por ejemplo, lo de Cascorro, Factory. Yo con el primero de conocí es a Cesepe. Cesepe era un libertario, pero era un libertario en una ciudad con una represión mil veces mayor que la de Barcelona. Porque Barcelona tuvo un franquismo frágil. Y esto no se ha dicho suficientemente. Por eso pudo existir. No alcanzó. Por eso pudieron venir los sudamericanos. Por eso Carlos Barral pudo hacer lo que hizo. Y por eso nosotros pudimos hacer lo que hicimos. Piensa que el primer ejemplar censurado no fue con Fracuibón. Fue con Arias Navarro. Que fue el número 10 de las fallas. Que es el único número que haces. Nunca nos censuraron el de Turruti, como pone en este libro. Nunca. Nunca nos censuraron nada. ¿Por qué? Porque nosotros veníamos del mundo jurídico y sabíamos cómo explicar las cosas. Y entonces a los funcionarios de información y de información se petaban con los otros. Y además nos los ligábamos. Porque había que reventar el franquismo con los actos cotidianos. No con los discursos absurdos que no llevaron a ninguna parte porque el franquismo murió en la cama. Y esto es muy importante. Y esta ciudad sí hizo una revolución. Y esta revolución se ha tapado porque políticamente al señor Puyol le horrorizaba esta revolución. Y hay que decirlo. Y ahora ha llegado el momento de decir muchas cosas y nos hemos callado con respeto a un proceso que ahora ya no se puede seguir callando. Llevo una cosa muy chula al Antonio, que es una Pugusbaní. Aplausos. Bueno, yo continúo en mi archivo. Y yo tenía 30.000 cartas. Son 30.000 vidas de gente de los 70 que no ha venido ningún investigador, ninguno, a estudiarlo. Y esto es este país. Todo el mundo habla de lo que no ha leído. Todo el mundo habla de lo que no ha vivido. Somos pocos. Los que estamos aquí sí hemos vivido. Es decir, el libro de Nazario es muy importante, los libros de ella son muy importantes. Su web es muy importante. Porque lo que él ha hecho es increíble. Lo que pasa es que cuando colgaste en los Star... Yo no he querido colgar los ajos blancos porque siempre tenemos... Lo colgamos o no lo colgamos. Porque el problema es que cuando tiras demasiada información la gente se despisa, entonces mete cosas descontextualizadas. Y lo que primero hay que contextualizar es los 60 finales y los 70. Los 80 ya es otra historia. Los 80 es una juerga madrileña, la cochu, ya se va al suelo y empieza el chotis. Yo vivía en Madrid del 79 al 83. ¿Pero tú crees que puede ser por ese silenciamiento el que, por ejemplo, haya millones de gente que vayan a Madrid para hacer tesis o por lo que sea de todo el mundo para estudiar la movida y aquí no haya ningún interés de ningún tipo por estudiar esto que me dicen? Por ejemplo, pues esto del consultorio de Apolango o cualquiera. Yo no se lo he mandado a la fuente. Esto me lo he quedado yo porque considero que son... Porque además cada carta tiene carnet de identidad, carnet de identidad y dirección y teléfono. De esta manera yo, cuando hice los 70 de estajo, por las noches, a las 10 de la noche, cogía esas cartas, buscaba las direcciones, buscaba en páginas blancas y teléfono a las 10 de la noche y decía, Pedro Gómez, de Málaga, ¿qué tal? Son de Perribas. Y grito. De verdad, ¿eh? Entonces, memoria... Entonces, sabía que tenía que llamar al cabo de 15 días porque la memoria es muy traición. ¿Y en qué tanto por ciento lo pillabas? Él fue el primero en intentar articular en tu libro primero, que es el grande, que yo te ayudé, para buscar datos. Pero yo, claro, yo tengo un diario. O sea, yo tengo un diario de cada día desde que tengo 11 años. Entonces, a mí, claro, no me puede... porque además yo al diario no le miento. Entonces, yo discutí con Aracaballe porque me decía la memoria es irreconciliar. Yo digo, perdona, yo guardo los consejos de administración y, si no, Fernando, que está aquí, guarda el resto. Porque entonces, pues, yo tiraba todo. Pero Fernando y yo lo hemos guardado todo. Y bueno, hay que decir, entonces, por ejemplo, de Madrid, tampoco se explica la historia porque no se habla del interior politécnico, no se habla de lo que le pasó al Wilmer y a todos estos al principio de los setenta, no se habla de lo durísimo que era vivir en Madrid. Y yo cuando fui a buscar el permiso de Ajo Blanco, me tocó el 18 de julio del setenta y cuatro. Y de repente por la calle la gente levantaba el brazo. Yo esto aquí no lo había visto nunca. Y yo muerto de miedo. O sea, muerto de miedo. O sea, y en cambio aquí estamos en la ránula. Permítame, no se habla de esto porque hablar de esto es hablar también de, como mínimo, hablar del PDSD. Hablar de drogas. O sea, y hablar de drogas nunca es cómodo para mucha gente. Y en este país no se ha querido hablar. Se ha mantenido un velo sobre este tema. No ha sido cómodo hablar. Sin embargo, es absurdo, es totalmente absurdo. Porque lo que está pasando es que se está creando una situación en estos momentos. La marihuana no es legal, pero hay un negocio a su alrededor tremendo. Solo hay que ir a una feria de Spagnabys o algo así para darse cuenta de lo que esto es. O sea, Gasparza, que editaba el rock comics, ¿te acuerdas del rock comics? Se convirtió en, de repente, bueno, de repente no. A lo largo de su vida, el director de Cañamo y usted muere, es una industria brutal. Hay una evolución de este movimiento psicodélico. Y en parte, este hilo de la contracultura, ha seguido y tiene un recorrido largo. Tiene un recorrido que para mí no terminará, y no lo vamos a ver nunca, pero no terminará hasta el día que no se realicen todas las drogas. Digo, todas. O sea, hasta el día que no termine la cruzada que empezó en el 72 de prohibición de drogas. Ahora tú dices una cosa que es muy verdad. Nosotros sacamos un especial de marihuana en el 77, y no pasó nada. Sacamos un especial de marihuana en el 94, y nos pusieron ciento y pico de denuncias, que luego se juntaron todas en una, porque habíamos puesto semillas de marihuana, que no eran semillas, fue una provocación. Pero hay tres provincias en España que son terribles, que son Albacete, Murcia y Alicante. Coño. Todas las denuncias que nosotros tuvimos a lo largo de la vida salen de los kiosqueros de estas kiosqueros. Hubiera estado Ramón Santos todavía. Hubiera estado Ramón Santos. Bueno, sí. Y luego... Son tres sitios muy simpáticos. Yo creo que es Albacete, Murcia y Alicante. Es muy fuerte, pero hay un sector que... Qué bueno. Gracias.